¿Qué es el gobierno, riesgo y control? Y los alinearemos con el modelo Canvas, que es un modelo que tiene nueve componentes. Es un modelo bastante fácil, es un modelo que permite a los participantes entender en función a nueve códigos cómo es que se pueden ubicar los objetivos estratégicos, financieros, de información y de cumplimiento dentro de toda la parte correspondiente de la estrategia propiamente dicha y alineando esto con indicadores que van a ser fácilmente identificables y que van a servir para el control de los objetivos a largo plazo que tiene la empresa. Los espero en el seminario que se va a desarrollar en agosto. Va a ser un gusto poder intercambiar experiencias. Agradezco mucho a LIDE por la participación y siempre estaré atento a los comentarios de los participantes. Gracias.